¡Sigue hablando nomás! Bueno, de todas maneras, eso de lo que yo comenté recién de las flores no me parece lo más importante. Lo más importante es lo que sucedió después. Me asusté. Vamos a dejar un poquito el cuaderno de lado. Ay, pero es que tenía todo anotado los horarios. No importa, después seguimos con el cuadernito. Bueno, a ver, déjeme ver una cosita nada más. Sí, ya está. ¿Listo? Sí, listo. Muy bien. Bueno, entonces, este... Serían las 23.10 aproximadamente. Puede mirar para allá o al techo, donde le venga más cómodo. Porque si no va a estar tratando de mirarme a mí todo el tiempo, es más incómodo. Ahí está, rejese, tranquila. Los ojos los tengo que cerrar. Como usted quiera, si le conviene tenerlo cerrado, le parece que está mejor así. Bueno, siendo las 23.15 aproximadamente, empezó a suceder lo que a mí me parece que fue lo más importante del día. Una vez que yo me di cuenta que me había equivocado, como a mí no me gusta andar con vueltas, me fui a la casa de Pani, habré llegado 23.10, y golpeo la puerta, me atiende Isabel, que es la hermana de él, y yo le digo a Pani que le quiero pedir disculpas. Bueno, 23.15 más o menos, él me dice que estaba bien, hizo un comentario que él no era vueltero, pero bueno, no importa. Entonces yo le dije que bueno, que sí, que me había dado cuenta que le pedía disculpas, y él entonces intentó besarme. A lo cual yo lo detuve y traté de explicarle. Le dije, espere, Pani, esto a mí me gustaría poder verlo en mi análisis. Y él se puso como loco, se enojó otra vez, no puede, no sé, es evidente que no se lo banca. ¿Qué es lo que no se banca, Pani? ¿Qué es lo que no se banca, Pani? ¿Qué es lo que no se banca, Pani? Nube baja, de febrero, que llueva fuerte y el calor pueda afloar. Pecho duro, compañero, va peleando cada esquina en la ciudad. No me dejes mandar gasolero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo con pan... ¿Qué es lo que no me banca yo? A ver... ¿Qué hace usted tirada de una cama delante de un desconocido? Señor Pani, usted no puede estar descompuesta, si te mal, disculpe, ven, si te mal, vas a una farmacia convencional para levantarse a la prisión. A ver, yo sé, yo estoy abrengonzado, porque yo estoy en el pasillo y escucho, van, Pani esto, Pani no se va a caer esto, todo el barrio se está enterando de esto. Y se viene a acostar, acostada en la cama, mirando para el techo, hablando de mí. Escúcheme, yo no vengo acá, por favor, usted ven en la sol, bueno, no sé qué eso, hijillo, tantas historias, tantas historias para hacer esto, esto es lo que quería usted. No puede callar, no griten. Y usted en su casa, y usted en su casa para venir acá, ¿qué tirase en la cama acá? No, 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 esto no puede, ¿se terminó, Pani, Gassi, pudo hablar? Se habla todo el tiempo, usted. Usted no para de hablar, yo estoy acá porque este es mi espacio, a mí me cuenta mucho, ven acá. ¿Qué espacio? Esto es un consultorio, ¿qué espacio? ¿Qué hablas? ¿Qué haces? 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 Ah, bien, bárbaro, habla de Jorge y no habla de mí, bárbaro, realmente, cada vez más, la entiendo cada vez más, ahora sí, ¿sabe qué? Yo quiero que vivamos en casa separada, yo quiero ahora eso, a ver, ¿cómo es? Porque yo no me banco que no, que se hable de mí cuando yo no estoy, yo no me lo banco y tengo paciencia, ¿eh? Pero no me lo banco. ¿Qué haces? ¿Qué querés? Aquí, 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 aquí. Dame un faso, bolso. ¿Para qué? Si no fumamos. ¿Para qué? ¿Para qué es un faso? ¿Para qué? Para chupar y para fumar, no me tiene. Si te puede, quiero fumar, quiero saber ahora cómo se fuma, no puedo. Soy grande y voy a tener un hijo, me falta fumar, mamá, eso es todo en mi vida, no puedo. ¿Te pone mal? No. ¿Qué me va a parar la autoridad desde el hospital y me va a decir que no se puede fumar? ¿Qué pasa? ¿Vas a fumar? ¿Quién va a fumar? Vos, oye, tenés... No podés fumar, no le deis, guerrillo, mozo, no podés fumar, cabrillo, no podés fumar. Anda, sentate a esa, ¿qué es tu mujer ahí? Ya sé que tengo mi mujer, te pensás que no lo sé que tengo mi mujer. Dios mío, viejo, ni tranquilo, cuando está mi señor ahí... ¿Sabés que de pronto me hizo acordar a alguien? ¿A quién? A tu viejo, ¿cómo es él? ¿Mi viejo tiene bigote y ella es un chaplota como éste? Más o menos. No, no sé, no es así, no es así. Me están cargando, están hablando... ¿Quién te ha perseguido que está? ¿No tiene nada que hacer que venida a molestarlo a los chavos? Si van a hacer bromas, me la dicen... ¿Quién le, quién le, tenés razón hablando de mí? Cierta, caselo sentar ahí. De nada, de acá, sentate ahí. Chapelo, ¿qué es? Dios mío. Estuve, estuve... A mí todo. ¿Maldito? Está bien, estuve. ¿Leí? 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 Ale, nació el bebé. ¡Ah, Alejo, habla Loli! Ah, Loli, ¿qué haces? Es que nació el bebé de Jessy. ¿Cómo? ¿Nació el bebé de Darío? Sí, 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 en serio, está en la clínica. Pero me tenés que pasar a buscar porque sola yo no puedo verlo, ¿me entendés? A ver, esperame un segundito, Loli. Che, nació el bebé de Darío. ¡Vamos, vamos, ya! Yo quiero repetirle para que le quede claro, Manigasi. Acá nadie lo está juzgando. No sé, no sé. Es el motivo de la terapia. Además, esto es un tratamiento individual, no es una terapia de pareja. Usted no es muy paciente. No obstante, cuando quiera yo estoy dispuesto a escucharlo, podemos tener una entrevista. Yo soy un hombre de barrio, un hombre que a mí, este, la gente me quiere. ¿Pero qué tiene que ver eso, Pani? Discúlpeme, discúlpeme usted también. ¿Puedo hablar, yo? Háblen los dos. No, 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 no. Si quiere hablar la señora, me parece estar... Así es, si quiere saber la verdad, puede escuchar. Si nos escuchamos. Perdón, hay que escuchar las dos campanas. Pero está mezclando todo. Porque ahora, ahora que me... No, usted se equivoca. Yo no tengo ninguna obligación de escuchar las dos campanas. La señora no se equivoca. Porque acá, en esta terapia, la única campana que puede sonar es la campana de la señora Roxana, que es mi paciente. Usted no es mi paciente. Bueno, pero no soy su paciente porque no necesito, porque estoy bien, porque a mí me han criado bien, porque a mí me ha querido la gente, y porque no tengo delirios de grandeza, ni estupe... Bueno, quiero terminar. Aparte, pues, soy un laborante. Yo soy un tipo que he trabajado. Mi abuelo tenía el taller, yo tengo un taller. Yo, bueno, usted sabe que yo estuve en alta tensión. Ya sé que, digamos, yo cuando entré me di cuenta que usted me miró por eso. Pero, bueno, no viene al caso eso tampoco. También fui boxeador y todo eso. Pero quiero redondear un poco. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, digamos. Yo no tengo necesidad si no vendría. Y o viniese a este lugar. Pero vino la señora a hablar de mí, ¿eh? Bueno, entiendo. Es como... Y después, respira como si... Por favor. Cuando quiera, podemos tener una charla, hablamos, tomamos un café, nos encontramos ustedes y yo solo diez minutos. Estoy dispuesto a escucharlo. Lo que usted tenga para decirme. Pero acá, no, porque este espacio es de Roxana. Pertenece a ella. Sí, sí, es mío. Ah, lo compró ella. Sí, sí. Este lugar y esta hora es de ella. ¿Lo compró ella? ¿Es de ella? Sí, lo compró ella. Ah, lo compró ella. Perdóneme, doctor. Disculpe. Este... Eh... La felicito, ¿eh? Paga mucho despensas acá. Discúlpeme, Horacio, por favor, este... Pero ahora se da cuenta porque me pasa lo que me pasa. Yo me quedo sin aire, se me baja la presión y después dice que... No sé. Bueno, cálmese, Roxana, sigamos. ¿Vos? Vamos a hablar de esto. Me largó así nomás, sin darme ninguna pista de nada. No, no. Estábamos bárbaros, estábamos bárbaros y de repente viene, pum, me estampa contra la pared. ¿Te parece a vos? Bueno, bueno, vikingo, estas cosas nunca son de la noche y de la mañana. Estas cosas vienen de rastro. Sí, sí, pero esta vez, viste, vino, agarró y me dijo... No, 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 no me vamos más. Es una turra, no me puedo hacer esto, viste. No me dio ni un cachito de pista, nada. Pero vos sos exagerado. Capaz que son dos días, viste, como es esto. Las minas se enganchan, se enviarazan, viste, y se van a la miércoles y después vuelven. Viste que eso, viste. Esa es media rebuscada, ¿no? Sí, sí, Beto no lo hizo de rastro. Esto vino directo, me pegó un puñal en el corazón, me la dejó sangrando y tomó el pibre. Vos la conocés bien, Emilia, ¿sabés cómo...? Yo lo único que sé es que vos sos un tipo barro. Eurito, vos no te tenés que dejar caer. Cien miles de minas para vos. Sí, pero como la chula ninguna, Emilia. Ah, no, en eso tenés razón, ¿eh? Ninguna con un carácter tan podrido como ella. Sí, ninguna tan asquerosa, tan guarra, tan repugnante, pero a mí me gustan así, las mujeres. ¿Qué querés que ha... ¿Y por qué no te fijás vos ahí? ¿A dónde? Ahí, ahí, en las cartas. Eh, no, yo para saber cómo anda esto, yo me tendría que ver el tránsito planetario. ¿Y por qué no nos fijamos ahí, de verdad? Eh, no sé. No te late el corazón, no te está diciendo nada de mi pareja. No sé, me tendría que ver ahí bien con las cartas, no sé. Emilia, poné un poquito más de eso, porque no está tan cargadito conmigo. Sí, y traeme un sándwich de jamón y queso con mucha mayonesa, Emilia. Está ansioso. No. Sí, cada uno a la llora por donde los... El alma, verlo así, mirá. Oime, oime, mira. Sí. Oime, si vos te vas de verdad, yo me despido, viste. Pero no pudimos hablar. No importa. ¿Qué te está pasando? Nada, no, no. Bueno, yo te hago por teléfono. ¿Me llamás? Sí, te llamo. Chao, querido. Chao. Tomá, poneme el fornacito. Ah, sí, sí, sí. Ya, ya, le traigo un... ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo? No, che, no, nada. Oime, vikingo, yo me voy a ir, viste, pero si querés, podés venir a comer a casa y te tiro las cartas, lo que quieras. Claro, eso, eso. No está mal, voy a ir a comer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te vas a componer? No, pío, voy a hacer pío. Ay, me enganché. Bueno, chao, che. Chao, che. Cuidate tú, chavos, ¿eh? ¿Vos? Sí, digo yo, porque te veo... ¿Ves que no me cuido? Vos sabés lo que te digo. ¿Anda bien? ¿Qué? ¿Tenés quilombo? ¿Yo? Sí. Ah, cosas de ayer, ¿no? Yo bien, todo bien. Bueno. Bueno. Bueno, chao. 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 A ver. Pani, por favor. Por favor. Pani, ¿qué hace? Acabo de pasar un papelón. Mira, pedirle perdón. Por favor, déjeme sola. Usted se equivocó. Conmigo me pidió perdón. Bueno, bueno. No puede ser que nos estemos pidiendo perdón todo el tiempo. Porque, ¿de qué se trata? Este un día me pide pronto. No, no es así. Se trata que nosotros nos queremos. El criterio no es este. De verdad, Pani. Bueno, Horacio me habló de muchas cosas. Le pido, por favor, no se burle más de mí. Por favor. Yo no me burlo de usted, Roxy. Sí, se burla de mí, se burla de mi terapia, se burla de mi necesidad, de deseo, de mi espacio. Se burla de todo. Por favor, le voy a pedir. No, no me siga, Pani Gassi. Yo soy una persona grande. Yo también. Sé el camino hacia mi casa, sé el camino hacia mi casa. Ya sé, ya sé. Me está cargando, ya sé. Bueno, la vereda es pública. Yo puedo andar por donde quiero. Bueno, no me siga, Pani Gassi. Yo voy para donde voy. No me siga, Pani Gassi. Eres libre. Eres libre.